Sin dudas que Alfa Santiago fue uno de los personajes más polémicos pero también más populares de la presente edición de Gran Hermano, tanto que la gente al ver La Casa Sin Él pide su vuelta al programa más visto de la televisión argentina en la actualidad. Hace unas horas, hasta protagonizó un encuentro con el cunagüero, el crack argentino. Según dijo el exparticipante de GH, en un vivo de Instagram fue el propio exfutbolista quien lo reconoció y lo llamó por su nombre. Nos acabamos encontrando. Estamos en vivo con el cunagüero libertador, que locura. Que el cunagüero me mira me dice vos sos Alfa. Yo no puedo creer. Se dio vuelta todo. Cada tanto miraba Gran Hermano. Cuando tenía tiempo y lo veía, le respondió el ex delantero. Vos sos Alfa, esto es muy fuerte. Cada tanto miraba Gran Hermano. ¿Y qué te parecía? No, muy bien, muy bien. La verdad que estuvo bueno. No tenía mucho tiempo, pero a veces que veía era muy gracioso. Tengo que volver. El desopilante encuentro no tardó en volverse viral y despertó gran cantidad de reacciones en las redes sociales, especialmente en Twitter, poniendo todo tipo de comentarios de sorpresa a tal inesperada situación.